Explora Tafí del Valle, un paraíso en las alturas de Tucumán. A solo 107 kilómetros de la capital de Tucumán y a 1300 kilómetros de Buenos Aires, se encuentra esta maravilla, un destino turístico que combina belleza natural, historia profunda y cultura vibrante. Ubicado a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, brinda un clima agradable de primavera a verano, unos colores particulares en otoño y un invierno frío ideal para disfrutar su visita con las comidas típicas de la zona. Es un viaje visualmente espectacular. El trayecto hacia Tafí del Valle es reconocido como uno de los más pintorescos de la región. Los viajeros pueden disfrutar de un camino zigzagueante, adornado con montañas majestuosas, valles fértiles y una abundancia de árboles frutales. Un punto destacado del recorrido es el Mirador, del Indio, donde se erige una imponente escultura de 6 metros de alto sobre una base de 10 metros, obra de Enrique Prat-Gay, que rinde homenaje a los mensajeros del Imperio Inca. Un encuentro con la historia y la cultura. Tafí del Valle no es solo un deleite para los ojos sino también para el espíritu. El área es rica en historia y cultura, como lo demuestran la Iglesia de la Banda, el Museo Jesuítico La Banda y la Casa de la Cultura. Además, el Valle es famoso por sus festivales, incluyendo la Fiesta Nacional del Queso, la Fiesta del Poncho, y la Fiesta de la Pachamama, que muestran la rica herencia cultural de la región. Artesanía y gastronomía local. El arte y la artesanía son pilares de la identidad de Tafí. Los visitantes encontrarán talleres donde artesanos locales trabajan con lana, cuero, piedra y cerámica, ofreciendo una oportunidad única para llevarse un recuerdo auténtico de la zona. La oferta gastronómica es igualmente impresionante, con opciones que satisfacen desde el viajero más económico hasta el gourmet más exigente. Turismo que respeta y enseña. El departamento de Tafí del Valle, uno de los más grandes de Tucumán, ofrece una geografía diversa que abarca desde selvas hasta valles áridos. Este contraste geográfico no solo es hermoso, sino que también proporciona una variedad de experiencias turísticas que educan sobre la historia del pueblo mientras relajan el cuerpo y el alma. Un destino todo el año. A pesar de su crecimiento turístico, Tafí del Valle conserva el misterio y la esencia de su cultura aborigen. Se ha convertido en el destino por excelencia para argentinos y extranjeros, accesible los 365 días del año gracias a su clima ameno y su rica oferta cultural y natural. Planifica tu visita a Tafí del Valle y descubre por qué este sitio es considerado un paraíso en el corazón de Tucumán. Ya sea que te atraigan sus paisajes, su historia, su cultura o simplemente el deseo de descansar en la naturaleza, Tafí te espera con los brazos abiertos. Recuerda siempre a la hora de introducirte en la naturaleza, volver con tus residuos. Todo lo que va con vos, tiene que volver con vos. Espero que les haya gustado el paseo por esta gran localidad tucumana y los invitamos a conocerla cuando tengan la oportunidad. Nos encontramos en el próximo video. ¡Gracias!